Ok, estamos aquí en un nuevo video, un video especial ya que es un producto nuevo que acaba de salir en el mercado Como pueden ver es una caja de Nivek, no es Amazon, es otra página donde puedes comprar componentes electrónicos Que está más enfocado para componentes electrónicos, pero no me patrociné nada, nomás Donde la compré, van a ver que es, vamos a ver la hermosura Desde ahorita les digo que es una refrigeración líquida de 240 milímetros para mi computadora nueva Pero es algo especial que ya que acaba de salir y es de una marca y un estilo que, uff, no se la espera Como podemos ver, empaquetado como siempre muy bien y aquí viene lo especial Vamos a ponerla de este lado Vamos a subirla Como pueden ver, es la nueva refrigeración líquida de MSI Es la MPG K240 milímetros Esta es una refrigeración líquida que acaba de salir no ya mucho en el mercado Solo youtubers o influencers del ámbito tecnológico la pudieron hacer review ni tanto Entonces si buscas videos de estas no hay muchos Entonces voy a hacer varios de los primeros Aquí vamos a empezar la abrir Ya saben, como siempre, el link en la descripción Este me costó 209 dólares Es un poco caro, pero porque es mucho más caro o lo doble de caro que las otras refrigeraciones líquidas Ya que esta refrigeración líquida, como pueden ver, tiene una pantalla de 2.4 pulgadas LCD En la parte del medio que viene siendo el water pump La pump, creo, de agua La diferencia de esta refrigeración de agua de MSI es que la primera la hicieron ellos Y ahora le pidieron ayuda a esta marca que esta también hace, por decir, la water pump de NCXT De ASUS y de muchas otras marcas Es una buena marca, entonces la pump, la water pump donde va el agua es de esa marca diseñada por ellos Ok, como podemos ver en la caja de atrás Podemos ver que tiene su nuevo MSI Torque Fan 4.0 Que los abanicos pues están como pegados Que se supone que es para más airflow, mejor para aventar el aire más fuerte Algo así dijeron, estaba viendo el programa que estaban diciendo, o sea, su live stream También tiene su 2.4 LCD Como pueden ver, aquí también dice que tiene un abanico adentro del water pump Para enfriar el VRM Tiene su software y pues para cambiarle a todo Pues cambiarle al LCD si quieres poner una imagen, reloj o todo eso Que puede hacer ya que es un LCD, una pantalla custom Tú la modificas a tu gusto y tú le pones lo que quieras Aunque ahora sí vamos a abrirla La caja muy bonita con el logo de MSI Vamos a abrirla RGB, obviamente también tiene que ser RGB Si no, por eso no va a costar 209 dólares Su alfombrilla, su espuma Su manual Los abanicos TORC Vamos a abrir uno Ahí está en un redondo Como pueden ver, transparente porque son RGB Ahí está Muy bonito, todo huele muy rico Cables para el RGB Esto que es para montar la líquida Si tienes AMD o tienes Intel Nosotros la vamos a estar montando en un Intel O ensamblando, como le quieran decir Y lo más importante Vean, no está grande La refrigeración Vamos a hacer esto a un lado Que vamos a empezar primero con los abanicos Vamos a verlos, qué tal Son de 240 RGB Aquí tienen sus cables Para alimentación y para el RGB Lo malo que no sé si tengo Donde conectar todos los abanicos En mi placa Creo que sí Supongamos, ojalá Y si no tenemos, mira, un adaptador Tengo que checar eso todavía Vamos a ver cómo está esto No lo quiero abrir mucho antes de instalarla MSI, MSI Porque no quiero doblar nada Tiene un montón de cables Como pueden ver Imagino que todo es para la fan El RGB Más cables Este cable va directo a la fuente De alimentación Esto sí lo podemos quitar Tiene abajo Su pasta ya Re O ya está lista Su pasta No lo van a poner más Y es una cosa grande La neta No me lo imaginaba Que estaba tan grande Miren O sea, miren mi mano Esto es un cuadro grande Comparado con la otra Ahorita la quitamos Y vamos a verla El cable El cableado No me acuerdo que de material ligero Pero sí hablaron de los cables Es de buena calidad Ya que se puede mover Con flexibilidad Y como está mallado No se va a evaporar Como otros líquidos Otra cosa que vi Porque estoy investigando No me lo voy a comprar Porque tiene una de estas Es que tú le quitas Este cuadrito Miren como Ah, miren Aquí se puede ver el abanico Este abanico es Para enfríar la VRM De tu memoria De tu motherboard Entonces va a aventar aire para abajo A ver si se puede ver mejor Va a aventar aire para abajo Y expandiendo para los lados O sea, aquí está la water pump Aquí está el display Y porque este se quita Tiene unos imanes Que se pone Pues se pone ese Con los imanes Se queda enganchado con los imanes Más que nada lo hicieron Por Si tú lo quieres Poner Dependiendo de qué lado Lo quieres poner Vamos a poner el radiador Lo pones arriba Vamos a decir Lo pones así Radiador lo pones enfrente Lo cambias Y lo pones así Entonces para moverse Para el El lado que tú pongas Tu Radiador Ahí está Con imán Y se quita fácil Ok Muy bonito todo Su pantalla y todo Ahora vamos a empezar A instalarla Ok Bueno Vamos a abrir Nuestro Que Ya está Tiene polvo De tanto que la uso Vamos a quitarle No Polvo que salió Y eso Que tiene Frío De filtro Bueno Ok Ya está armada Ya pusimos todo Tengo que decir Antes Que nada Los anicos Los vi De muy buena calidad Se sienten muy pesados Son double bearing Para los que no sepan Es Adentro Pues Los que da vuelta Que Deja que de vuelta Son mejores Que los Convencionales O los normales Se sienten pesados Tienen aquí Su goma Para las Vibraciones Y pues Son los Torque 4.0 Vamos a quitarle Su plastiquito De aquí Primero Que bonito Ok lo ponemos No se que se vaya a ver Primero Este no se porque No lo he aprendido Ya que estaba También le agregué Un disco duro Para los videos Y la edición Y una Capturadora A ver Que hermoso Aquí te va Faltan las de acá RGB Pues bueno Este Al parecer Que bonito Es lo bonito Bueno Como pueden ver Esto es Como ha quedado Este Ya solamente Para mis videos Me falta la tarjeta gráfica Pero como saben No hay Lo que también Voy a querer hacer Va a ser Cambiar estos abanicos Ya que no tengo El controlador RGB Esto es en NCXT Lo voy a cambiar Esto también Por unos RGB Pero ya estoy Más adelante Para tener Todo combinado Unos abanicos Corses Que jalan Con el software De MSI Bueno Espero que les haya gustado Bueno Ahorita les voy a enseñar Más a detalle El software Y nos vemos En OBS Ok Ya estamos En la parte Del software Vamos a abrir El Core Liquid De MSI Que viene siendo Este Aquí abajo Le picamos Lo abrimos Esto es la pantalla Principal Esto es como te sale Aquí Este One Monitor Estas son las opciones Que usted tiene El Power Monitor Este viene siendo La temperatura O la frecuencia Del GPU Si lo digo Del CPU O temperatura Del CPU También GPU Memory Frequency O sea La frecuencia De la memoria De la tarjeta gráfica O lo que estás usando Y El Fan Pump Fan Water Block Fan O sea Los tipos de Fan A.G.A. Smart Fan A.G.A. A.Smart Fan Les digo que es este Yo lo tengo así Ya normal Le pican apply Y ya Este Le dejo el link En la descripción De este De este software Otras cosas Esto es Preview Es como se debe Se va a ver Fan Settings Aquí tiene los 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 settings De los abanicos Es que dice Las especificaciones Aquí Balance O sea Que tiene un balanzo Las opciones Que tiene Modo Silencioso El modo Gaming O Tu mismo Lo puede hacer O el GI Mode Que viene siendo Se opone Que es Su Mejor modo Ya que va calibrando Conforme Al rendimiento Que estés usando Tu de tu computadora Si estás haciendo O sea Jugando Así Se oye Que los abanicos Avancen Y si no estás Haciendo nada Como ahorita Que solamente Estoy grabando Pues solamente Está un abanico Prendido Ahí Pues yo lo tengo En GI Mode Ya que pues Supone que es El mejorcito Vamos a ir Ya le das Apply A esto Me ha faltado Explicarle Este es el Hard Monitor Y luego también Tiene imágenes Aquí vienen siendo Las imágenes Y por decir Aquí yo tengo Aquí puedes poner Tus propias Imágenes Como tengo Esta Solamente Que específicamente Tiene que ser Esto De aquí 320x240 Píxeles O 240x320 Píxeles Mbmp Si no No va a funcionar Si no está En esa resolución O ese tamaño Y en ese formato No va a funcionar Aquí tienes Unos Pesets Unos Que ya están O sea Ponerlos Ahí en ese Y Que también Ten chidos Pero pues Le dejamos Es El Customize Aquí se pone Los tuyos Pero si Le puedo poner Esto Y le pongo IL02 Todo el game Lo que se va pasando Si Si Va pasando Si Como que Deja Como pudieron Ver Ahí Ven Que se Prende Y se Apaga Este El abanico Y como Sale El efecto System Plug Que ese También está Chido Ya que Si la tienes Arriba Tu computador Le puedes Poner Un reloj Y ya Tienes Un reloj En tu sistema Si la Recibida Muy Muy Chévere Muy Suave Muy Bonito Aquí Tienes El Abrillo De Tu Pantalla Que Tienes Dirección Osea La dirección Que Tienes La La Pantalla Por decir La mía Empezó Y está Al revés Ya la Cambié La que Debe De ser Para que Todo Esté En el Lado Correcto Que Va Pan Aquí Están Este Los Tipos De LED Que Hay Son Todos Estos Y Creo Que Este Los Puedes Sincronizar Creo Que Puedes Sincronizar Con MSI Con El Software De MSI Pero No Lo He Intentado Pero Vale Bueno Espero Que Les A Gustado Si Les Gusto Ya Saben Denle Un Like Y Suscribanse Nos Vemos Bueno Sincronizar Sincronizar Sincronizar